Hola bastardos, hace un buen rato que no me aparezco en el youtube haciendo un video, bueno, la vida allá afuera me quita a veces mucho tiempo así que por eso fue mi ausencia, intentaré hacer videos como estos un poco más seguido aunque no prometo nada, solo el tiempo dirá si puedo seguir subiendo mierda a youtube, pero en fin, como dice el titulo del video, será sobre algunas diferencias del manga y anime de Yu Yu Akusou, así como otras curiosidades, aclaro que puede que cometa varias cagadas a lo largo del video, por si alguien que sepa más de la serie viene luego a corregirme, ya que tampoco me vi todo el anime de nuevo, el manga si, pero igual puede que me equivoque, así que están advertidos, en si las diferencias más grandes están al inicio y al final del manga más que nada. También como otra aclaración, use los scans de la versión en español de Ibrea Argentina, por lo que la calidad de imagen puede ser una mierda en bastantes ocasiones, pero que se le va a hacer, ya que es la única versión que se puede encontrar en español, también use de referencia la versión de grupo editorial Vi de México, que tengo en mi casa, eso es lo que quería compartir antes de empezar, así que sin más, comencemos de una vez. En el manga después de que Yusuke muere y que Iko asiste al funeral, se muestra un flashback donde Yusuke se enferma y que Iko lo cuida cuando eran niños, esto no pasó que yo recuerde en el anime. Ahora las diferencias más grandes al inicio del manga, los cuales ocupan todo el tomo 1 y parte del 2 según recuerdo, en donde Yusuke en forma de fantasma antes de volver a la vida, tiene una especie de misiones y aventuras, en donde primero ayuda a un niño, al cual su perro está al borde de la muerte y el niño está muy apegado a este, por lo que no quiere que muera, por lo que el perro resiste en morir y que su dueño no sufra, Yusuke ayuda al niño a superar eso, y volverse fuerte por su perro para que vaya al cielo. Siguiente aventura, una niña fantasma se encuentra esperando una cita que no pudo tener con su anterior novio ya que murió poco antes de encontrarse con él, al final se descubre que en realidad, el chico la estaba utilizando como una apuesta y la niña se siente mal por eso, al final Yusuke se enoja y decide darle una noche de diversión a la chica para que no tenga arrepentimientos y con eso ayuda a la niña para que pueda ir en paz, además de que el cabronazo de Yusuke asusta al novio por pasado de verga. Lo siguiente, un anciano cascarrabias, está cerca de su muerte, se volvió alguien gruñón y desconfiado de la gente tras la muerte de su nieto, vive solo, pero una especie de mapache que fue salvado por él y su nieto hace tiempo, se transforma en el nieto fallecido del anciano, para darle un poco de satisfacción antes de su muerte aunque el abuelo lo descubre, se siente feliz con él. Hay un capítulo donde Koenma le da permiso a Yusuke de regresar por un día a su cuerpo, para darle algo de energía y calor a su cuerpo, algo así, no recuerdo bien. Esto en el anime obviamente no sucedió, aunque no debe decirle a Keiko o a su madre ya que de ser así no regresaría a la vida, al fin de cuentas Yusuke va a la calle a bajear un rato, para no perder la costumbre, mientras Keiko se mete con unos pandilleros que estaban molestando a sus amigas y al final es secuestrada por estos, Yusuke se entera y aunque Kuwabara va en su ayuda de Keiko, Yusuke no le tiene tanta confianza y decide disfrazarse y golpear a la pandilla, aunque debido a que Keiko se desmaya se descubre y la salva, Kuwabara llega después y le explica la situación y le dice a Kuwabara que le diga que fue el quien la salvó, pero lo que no sabía es que Keiko escuchó toda la historia cuando la llevaban cargando. Siguiente capítulo, el niño del que murió su perro regresa, Yusuke va a visitarlo para ver como le va, tiene una vida normal, pero lo persigue una fantasma que establece amistad con él, lo cual si se continúa viendo con ella podría morir el niño, por una explicación de Botan que no recuerdo, Yusuke debe enfrentarse con ella, la niña fantasma es muy fuerte y no puede hacer nada, siendo derrotado, en donde Yusuke después de eso, de alguna u otra forma logra encargarse de ella después de que este debilita sus poderes, y le hace pasar sus últimos momentos con ella antes de que se vaya al cielo, aunque al final el fantasma que se llama Sayaka le toma cariño a Yusuke, decide prolongar su partida al cielo para estar más tiempo con Yusuke. Recordemos que Sayaka si aparece en el anime, pero es diferente su aparición, ya que ella aparece como la evaluadora de Yusuke para ver sus acciones o algo así, recortando su participación y sucesos distintos al manga. Capítulo 11 sigue Sayaka con Yusuke en donde esta le advierte que alguien intenta matar a una chica en donde estaba a punto de ser atropellada, y también se habla un poco sobre la amiga. Más adelante aparece un fantasma de un chico que se suicidó hace 5 años, el cual no es malvado, sino al contrario quiere advertirle a la chica que tiene una maldición sobre ella, la cual fue puesta por su propia amiga Eri, la chica lo hace por la presión de los exámenes ya que solo una iría a una escuela especial, al final ella se arrepiente por lo que hizo y cancela el hechizo, pero aún así no se destruye tan fácilmente, después de ciertas circunstancias logra salvarla y arrepintiéndose de sus actos, logran solucionar las cosas. Después de que Sayaka acompañara a Yusuke, este quiere conocer como Skeiko así que decide ver su día a día para de alguna forma aprobar la relación de Yusuke, y si ella es una chica adecuada para él, cuando la casa de Yusuke fue incendiada, en el manga Yusuke va con los vecinos a pedir ayuda para que apagen el fuego de su casa. En el manga también es diferente, Yusuke no avienta el huevo para salvar a Keiko, sino es Koenma quien lo hace bajo unas condiciones donde Keiko sacrificaría algo a cambio para salvarse, Sayaka después de ver la preocupación de Yusuke aprueba la relación con Keiko y decide irse al cielo, aunque le dice que debe tener un niño y una niña XD. En esa parte final del capítulo, se muestra que el sacrificio de Keiko fue su cabello, lo cual en parte fue quemado por el incendio, eso también se da a entender en el anime, aunque no tan bien como en el manga, por otra parte la hermana de Kuwabara es la que se lo corta para que se vea mejor, y le regala unas ropas tras el incendio, incluso la hermana de Kuwabara debido a sus poderes paranormales puede ver a Yusuke que siempre está cuidando de Keiko. Siguiente capítulo, donde un viejo amigo de Yusuke de la primaria se estaba entrenando para el boxeo, pero siempre es abusado y debido a que Yusuke no le gusta verlo así, le ayuda en varios combates y al final le da algo de coraje para que pueda ser más fuerte y que tenga más confianza. Lo de la resucitación de Yusuke es prácticamente igual así que no hay diferencia en anime y manga. Así que hasta aquí serían los cambios más importantes de los capítulos que no pasaron en el anime. Ahora lo que siguen serán algunos pequeños y grandes detalles del manga. En el capítulo donde Kuwabara quería salvar a su gato e Ikichi de unos pandilleros, no se mostró una parte donde el líder de la banda, usó un cigarro amenazando que si no golpeaba a sus amigos le quemaría un ojo al gato, esto quizás se deba a lo del asunto de menores fumando, ya que incluso Yusuke también fuma. Para que Yusuke fuera aceptado de nuevo en la escuela después de su muerte, su madre trajo consigo un grupo de gente de renombre como amenaza para el director. En el anime Botan ayuda a Yusuke a derrotar a el primer demonio que se roba los tesoros del mundo espiritual, el cual no recuerdo como putas se llama, sin embargo en el manga el se hace cargo de todo el solo, cuando estaba a punto de morir Yusuke, aparece un niño que los descubre en medio de la pelea y con esto le da tiempo para poder salvarse y derrotarlo, después de eso Yusuke le explica al niño que ese monstruo era parte de una película. Además por lo cercano que es Botan hacia Yusuke, su madre sospecha que le es infiel a Keiko XD, hay una parte que no recuerdo que haya pasado en el anime, ya que en el manga se muestra como la madre de Kurama se lastima al rescatarlo y se hace una cicatriz, aquí si me equivoco corríjanme. Después de ver la escena de Kurama y su madre, Yusuke se conmueve y le dice a su madre que le va a hacer la comida. Una parte graciosa que no apareció en la pelea de Yusuke y Hinei, es que cuando Yusuke le dispara el reigan para que refleje en el espejo, Yusuke le clava su zapato en la cara a Hinei. Después en la parte donde se va a decidir el discípulo de Genkai, en el anime recordarán que Yusuke ganó la primera pelea gracias al cigarro que lanzó Genkai, sin embargo en el manga Yusuke antes de su pelea, quiere fumarse un cigarro, por lo cual es reprendido por Botan, debido a su experiencia encendiendo los cigarros rápido, le colocó uno en el cinturón de su oponente y gracias a eso tuvo la oportunidad de vencerlo. En el anime la pelea de Hiei contra la bestia sagrada, parece más reñida, en donde incluso este logra congelar el cuerpo de Hiei, sin embargo en el manga, Hiei lo hace mierda de un solo golpe sin siquiera sudar. Hay un capítulo que no se mostró después de la pelea contra las bestias sagradas, en donde debido a las heridas de Kuwabara y Yusuke, estos no pueden pelear y están en muy malas condiciones, unos demonios enterados de su situación, deciden tenderles una trampa para derrotarlos, fingiendo ser ellos para después ponerlos en contra de otras escuelas y pandillas, al final Hiei y Kurama se encargan de esos demonios y ahí mismo, es donde Hiei le entrega a la cinta de la siguiente misión para rescatar a Yukina. En si lo que sigue no es una diferencia que importe mucho, sino que me gustó, que cuando estaban viendo el video para rescatar a Yukina, los protas están tragando palomitas XD. En el manga es más gráfico como matan los hermanos Toguro al pájaro de Yukina. En el anime, Botan se unía al equipo de Yusuke y Kuwabara para rescatar a Yukina, pero eso fue relleno del anime ya que ellos dos van solos, por lo cual la escena donde se enfrentan al tercer demonio de los hermanos Toguro, donde toman de rehén a Botan es relleno, mientras que en el manga estos lo vencen de un golpe, en donde el demonio no alcanzó a decir su nombre el pobre weón. En el anime Hiei, comienza a golpear a Tarukane, pero es detenido por Yukina para controlar su ira, en el manga Hiei solo le da un golpe y el mismo decide no matarlo para no herir más a Yukina, tampoco en el manga aparece Kurama como se vio en el anime. En el anime Toguro aborda a Yusuke en la calle, en el manga lo espera afuera de la escuela. En el anime destruye el edificio usando el 60% de su fuerza cagando a Yusuke, según recuerdo, en el manga no destruye el edificio, solo le pregunta a Yusuke si quiere que lo haga, para que compruebe su fuerza. Ahí Kuwabara no se hace presente, como en el anime, solo se le dice después los hechos. Los invitados y amigos de los participantes para el torneo oscuro, tiene una diferencia al anime, ya que aquí la madre de Yusuke si es invitada y tiene más participación. Además de lo que estuve leyendo del manga la hermana de Kuwabara es mucho menos expresiva y más seria a comparación del anime, digo, en el anime es seria y de pocas emociones, pero en el manga se demuestra mucho más, eso quizás se deba que se le haya dado un poco de la personalidad de la madre de Yusuke a la hermana de Kuwabara en el anime, lo cual aún no me explico el porqué de eliminar a la madre de Yusuke. En el primer encuentro del torneo, en el anime Shaku mata a los desertores en el túnel, mientras que en el manga los de Tapita cuando empezaban a huir. Sigo diciendo por qué eliminaron a la madre de Yusuke, si de por si el anime tenía que cubrir bastante tiempo con personajes secundarios. En el anime Keiko hace un drama al ver que Yusuke está siendo herido en la pelea de cuchillos contra Shaku, e intenta que detengan la pelea, en el manga se le ve tranquila y más serena viendo el combate de Yusuke y Shaku, aunque igual se lo dice que quisiera que abandonara, pero sin tanto drama, por lo que esta Keiko se ve mejor en el manga que en el anime. Esta divertida imagen de Togashi me dio curiosidad y solo me gustó XD. Bueno como el video se hizo muy largo, subiré la segunda parte después, espero no tardar mucho, ya que igual ahorita tengo algo de tiempo, así que no desesperen, bien nos veremos pronto, hasta la próxima. Gracias por ver el video.